Mientras lo sepas de tu corazón y tú puedas verte de frente en el espejo sabiendo que hiciste tu mejor esfuerzo, entonces no te preocupes por los demás. No te preocupes si los demás les va mejor que a ti. ¿Qué importa? Si estás orgulloso de lo que haces, si estás orgulloso de lo que sucede al diario, eres el único que puede decidir al diario si estás haciendo tu mejor esfuerzo. Si te sientes bien donde estás, y solo digo porque he visto distribuidores que se distrajeron, solo porque otros subieron, siéntete bien contigo mismo, siéntete bien donde estás. Y si quieres mejorar las cosas, solo tienes que verte al espejo y mejorarlas. Tienes que entender que son los presidentes, que son los directores de tus distribuidores independientes de Herbalife. ¿De acuerdo? Cada uno de ustedes tiene el poder de mejorar las cosas para sí mismo. Y quiero que se vayan de aquí con esto. En algo muy interesante que me sucedió, estuve en una cena hace dos semanas. ¿Cuántos han oído hablar del General Schwarzkopf? Estuve en una cena con General Schwarzkopf y fue increíble escuchar sus palabras. Y estuve hablando del liderazgo y qué se siente ser un líder mundial. Verdaderamente se ha convertido en una figura increíble y poderosa para todos, por todo el mundo. Con la situación que estuvimos durante Operación Tormenta del Desierto. Sí, todos se recuerdan. Y él habló sobre qué se siente tomar el mando y auténticamente tomar decisiones. Y dijo, nos había hablado una hora acerca de cómo ejerce su liderazgo. Y además, y cuál me pareció sumamente emocionante. Por el final, dijo, me gustaría explicarles las reglas 13 y regla 14, al terminar mi presentación. Y me pareció que le encajan de maravilla, pero a mí también. Y sin duda alguna, les encajarán de maravilla porque todos ustedes son líderes. Dijo, cuando me pusieron al mando de todo el ejército de Estados Unidos, etc., iba a tener bajo mi mando a 650,000 hombres y mujeres por todos Estados Unidos. Dijo que el simple hecho de pedírselo fue extraordinario. Pero dijo que el hombre que fue general antes dijo, solo lo conocí unos minutos. Y me dijo, general Schwarzkopf, y respondió, sí, señor. Le dijo, quiero darle esta posición ya. Estoy muy ocupado, tengo que ir a Europa el próximo mes. Y luego iré a la costa del Pacífico. Y luego estaré en Sudamérica. Y regresaré aproximadamente en dos meses y medio. Felicidades por ser nombrado para estar al mando. De los hombres y mujeres más orgullosos sobre la faz de la tierra. Seiscientos cincuenta mil de ellos están bajo su orgullo mando. Adiós. Y les dijo, espera un momento. No sé mucho acerca de hacer con ese trabajo. Antes de que se marche, me puede explicar sobre el proyecto de la ley 17 que ha estado debatiendo el Congreso los últimos siete años. Tengo que saber qué hacer sobre ese tema en particular. Afectará a cien mil de los nuestros en las siguientes dos semanas. Y le respondió, General Schwarzkopf, me tengo que ir. No olvide la regla 13. Adiós. Y le dice, General, antes de que se marche, no tengo la menor idea de que es la regla 13. Por favor, instruyame y guíeme. Le responde, escuche, cuando lo hayan puesto en control, anoten esto, cuando lo hayan puesto en control, tome el mando. Y le dice, un momento, es lo único que me va a decir, de verdad necesito un buen consejo sobre qué hacer con los cien mil que serán afectados. Le dijo, General Schwarzkopf, ¿entendió lo que le dije? Me tengo que marchar, regla 13. Y le dice, no lo puedo ni creer, que me den ese trabajo con toda esta gente, sin saber cómo tomar esta decisión. Y lo único que me dirá es la regla 13. Responde, le daré algo más, y luego me marcharé. Regla 14. Pregunta, ¿qué es eso? Responde, enfrente lo que enfrente, cuando tenga que tomar estas decisiones, haga lo correcto. Y todo saldrá bien. Y dijo, ¿saben qué? En esa experiencia aprendí algo muy extraordinario. Me dieron el control de sobre 650 mil personas, y yo no sabía cómo tomar esta decisión. Pero de ese hombre aprendí algo en unos minutos. A mí me pusieron en control, y yo tenía que actuar de inmediato. Lo siguiente que fue, sabía que teníamos a mucha gente en el sistema, y si manteníamos las metas claras, y las llevábamos a cabo, toda la gente haría lo correcto. Lo único que les puedo decir, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo hice el trabajo que hice? Lo único que sé es que tomamos control, actuamos, y continuamos haciendo lo correcto. Y eso es lo único que tienen que hacer ustedes, para continuar con su distribuidor de Herbalife, y su situación del equipo del presidente. Lo único que tienen que hacer, es seguir con el negocio, solo tienen que hacer las cosas todos los días, solo tienen que seguir haciendo lo correcto. ¿Y qué más correcto podría ser que lo que hacemos aquí? Ayudar a la gente con su salud, ayudar a la gente con su vida, ayudar a la gente a cambiar todo. Estamos haciendo lo correcto.